Y ahora sí continuamos con nuestra historia. Doña Teresa es una anciana de casi 70 años que vive en una quinta del distrito de Magdalena, pero desde hace dos años vive un infierno, pues Cecilia Galindo, una de sus vecinas, la agrede y la insulta, pero no solo a ella, sino también a sus hijos y a sus nietas, niñas. Doña Teresa cuenta que Cecilia tiene aterrorizada casi toda la quinta de Magdalena, pero lo peor es que es ella quien termina denunciando a todo el mundo, incluso denunció a uno de sus hermanos por agresión. Y él mismo cuenta, ustedes lo van a escuchar en unos minutos, que su hermana Cecilia lo amenaza diciéndole, no te metas conmigo porque si no voy y te denuncio por intento de violación como ella lo hizo con otro de sus hermanos. Ella difama a todos, nos llama a delincuentes, insulta a los niños, pero eso sí, frente a las autoridades, ella se convierte en una víctima. Ella es la víctima de la historia. Y hasta le han dado garantías en contra de uno de sus hermanos, imagínense ustedes, como si ella fuese la agredida, la víctima, cuando hoy van a escuchar cómo el hermano de esta mujer cuenta que Cecilia golpea a su propia madre y hasta ha sido capaz de amenazarla con un cuchillo. Quiero contarles que el tercer juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre, hasta ahora, no ha hecho nada, absolutamente nada, para detener estas agresiones, porque ahí está la denuncia que hizo doña Teresa cuando Cecilia, de manera cobarde, de manera abusiva, la golpeó. Y aquí están las imágenes, las pruebas de lo que sucedió hace casi tres meses y miren, hasta ahora doña Teresa no tiene protección. Y la agresora, que además se acaba de casar hace tres meses, sigue ella feliz de la vida. Feliz de la vida, pese a que ella misma confiesa haber golpeado a esta anciana de casi 70 años, a la que incluso, ¿sabes lo que dicen? Dicen, pues qué pena que le duela, qué pena que le duela. Miren ustedes. Entonces yo he estado parada así, y de aquí, cuando la veo, hubo unas rejas a ella que se asoma, y yo digo, no, no, nos vemos porque ahí viene tu hermana. Y yo me he metido, ella abierta la puerta, ella comienza a hablar, ¿qué tiene esa vieja c***? ¿Por qué se esconde? Ya me hartó, señorita, me hartó y salí. Le dije, ¿a quién le has dicho c***? ¿A quién? Y ella estaba con dos bolsas, ¿a ti? me dijo, entonces yo me leí de encima pero ahí agarró, me ha tirado la bolsa con el yogur y me rompe los dos lentes, uno que tenía acá y eso, y me lo tira y me quedé yo sin lentes, que yo no tenía nada ¿Le llegó a meter una cachetada? Ella sí, me leí a reclamar, entonces ella agarró a ti te he dicho, a ti, a ti te he dicho vieja y mierda, me dijo así con la bolsa de yogur y me aventaba aquí, que me hace un chinchón, la verdad no me di cuenta entonces yo me le quería entonces ella se iba retirando, retirando hasta el fondo suéltame, suéltame suéltame suéltame, suéltame no me toques no me toques, mira cómo está, mira, porque le ha pegado a mi mamá suéltame 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 suéltame, por gusto me has tirado todas mis cosas suéltame suéltame, suéltame mi hermano me dice, no has visto por su peso mira, mira lo que le he hecho mira, mira vamos a dar comisadilla para el médico olegista anda, págale el trabajo a tu marido, el vago marriete un marico a vago vago es tu marido, vago vago, vago, vago el vago con celular porque el plato había comprado, el vago todo está grabado toda está grabado bruta que vayan el manecón pero, ¿cómo le vas a poner la mano a una señora? no te ha agredido has entrado y le acabas de meter un puñete le has metido un puñete Porque yo me he defendido. ¿De qué te has defendido? Agarra a tu vago, no me hagas tonta. Oye, ándale, ándale, ándale. Agarra a tu vago, mantenido. ¿Pero qué te afecta a ti lo que pase? Mira, discúlpame con tu grabación, hijo de p***, porque ese es lo que eres, un hijo de p***. Y te quedas de contra un bosque grabando h***. Sí. ¿Qué pena? ¿Pero por qué le has puesto la mano a la señora? Porque ella me ha golpeado. Ella me agredió, yo solo me defendí. ¿Qué pena que le duela? ¿Qué pena que le duela? Lastimosamente, todo el pasaje ha visto lo que has hecho. ¿Lastimosamente? Todos han visto lo que has hecho. Todos han visto lo que has hecho. ¿Tienes amistades? Pero yo no pienso ni nada. ¡Eso me gusta con vieja chismosa, metete! Te estoy grabando p***, te estoy grabando p***. Te estoy grabando p***. A ti te estoy grabando p***. ¿Pero por qué me hablas así? ¿Qué te hago? ¡Ay, qué mierda! ¿Qué te hago, perdita? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago, perdita? ¿Qué te hago, perdita? ¿Qué te hago, perdita? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago, perdita? ¿Qué te hago? ¿Pero por qué me hablas así? Pero espera, pobre, bruta. Igual que tu madre. Y su hermano va a salir de testigo, ha dicho. Ay, sí, va a estar. Tu hermano ha dicho que tú fuiste la que le ha puesto la mano a la señora. No me sirve, 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 anda corre, corre, quédate vieja recogiendo lo que se me cayó, te lo vas a robar también, todo lo que voto lo robas, ¿no? Todo lo que voto lo robas, ¿no? Todo lo que voto lo robas, ratera, ratera. ¿Qué más te estás robando, viejita? Anda, sigue vendiendo tus carrenos, sigue haciendo, dale la plata a tu hijo para las viecesitas, que ni plata tienes. Juan Manuel, ¿cuánto me vas a dar? ¿Con cuánto me vas a colaborar, Juan Manuel? Juan Manuel, ¿con cuánto me vas a colaborar? Juan Manuel, ¿qué más te vas a colaborar? Mejito, ¿conlaborale a la A350 soles? No tiene su ropa. No, pues mi marido no tiene con qué vestirse. Prefiere darle la ropa a mi mujer. A mis hijas, cómprele. Pobre mi marido, no tiene plata ni para un calzoncillo. Pobrecito. No puedes ponerle la mano a una persona adulta. Pero ella no es loca, ella es una persona que sabe lo que hace. No es una persona que sabe lo que hace, no es una persona loca. Tú eres una persona que sabe lo que haces. Eres una persona que sabe lo que haces. Y estás provocando a todos. El problema tuyo es que tienes a todos, que tienes a todos mirando lo que estás haciendo. Si tú te has defendido lo que sea, vas a tener que probarlo. Acá todo el mundo te está, todo el mundo ha visto lo que tú has hecho. Así que ya sabrás lo que te pueda pasar. Inflada vino a romperme la luna. Todo está grabado. Anda, pide plata nada más para que pagues a tu abogado. Misa de mierda. ¿Pides plata? ¿Así te gusta pedir? Arrodillate a ver si te da algo a tu marido. No te va a dar nada. No tiene de dónde. Dile a tu mamá que venda sus tierras, mamá, para que lo mantenga. Sigue haciendo eso, mamá. No te queda de otra. Anda, pide regalado ropa para que tu hija se no tiene. Es más, compra pañales, ¿sabes? Porque tu hija se para el cabrón por toda la quinta. Y limpia su cabrón como perro. Porque parece que eso fuera tu hija. Limpia la cabrón como perro. En toda la quinta. Anda, limpia la cabrón como perro, mamá, oye. Bueno, que venga la policía para ir a su médico olegista y que vea lo que ha hecho. Yo me conozco a esa rutina. De memoria, me conozco a esa rutina. Bastante la rutina. Te la conoces porque no estás acostumbrada. No estoy acostumbrada. No estás acostumbrada porque sé leer. No sabes hacer. No sabes hacer. No sabes hacer. No sabes hacer. Pero tú tienes una denuncia por pegarle a tu mamá. Y casi te vas presa. Y casi te vas presa. Y tu mamá tuvo que pedir que te quiten la denuncia. Sácalo, 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 sácalo. No, sácalo, sácalo. Pero a mí me va a pasar. No estoy peleando. No estoy peleando. No estoy peleando. No estoy peleando. Pero tienes un antecedente. Bruta. Mi mamá retiró la guía. Te sacó el papel. Pero en última instancia. Eres bruta encima. Eres bruta igual que tu marido. ¿Qué clase de hijo van a tener? Brutos. Por más que le pagues el colegio. Asegúrate que por más que le pagues el colegio, tu hija es bruta. Lo único que sabe es mover el c***o que es su madre. Pero ¿cómo es posible que le vaya a tirar un botellazo de yogur en la cara? Ay, te van a creer en este video. Mira todo lo que he hecho. Te van a creer. Mira, mira. Mira, mira. Todo eso me ha sumido en tu mano. Mira. Esta hijita negrita, preocupate si no es del vecino. Preocúpate. Igualita. Esa es la denuncia. Te recomiendo que no hagas de él. Es igualita al vecino pelucón del costado que tu mujer estaba filiando con lo que fui. Es igualita a él. Igualita. Pero ¿qué es lo que quiere esta mujer realmente? Porque ojo, las agresiones, los insultos, el acoso y las denuncias falsas no son solo con sus vecinos. También actúa así con su propia familia. Ustedes tienen que escuchar al hermano de esta mujer, Manuel. Es terrible lo que él va a contarnos. Y asegura que lo que esta mujer quiere es quedarse con la casa de su madre, a la que según él, no solo la ha golpeado, sino también la ha amenazado con un cuchillo. Y volvemos con el hermano de Cecilia Valindo, esta vecina pues del terror, ¿no? De esta quinta de Magdalena. Pero hoy también sabrán si el juez mandó a la cárcel a Antonio Oresto. Y segurísima que ustedes recuerdan esta historia, ¿no? Recuerdan a este salvaje agresor que intentó matar a la mamá de sus hijos, incluso frente a uno de sus hijos. Este agresor que le desfiguró el rostro a la madre de sus hijos con la intención de matarla. Este hombre que era apañado por sus tías, que increíblemente lo defendían. Bueno, esta semana fue la audiencia y nosotros, por supuesto, estuvimos ahí. El fiscal, ustedes recordarán que ya se los había contado, ya había pedido nueve meses de prisión preventiva. Así que hoy ustedes van a saber si por fin este juez mandó a la cárcel a este agresor, delincuente y cobarde. Volvemos con eso. ¿Eres un delincuente, señorita? ¿Eres un delincuente? ¿Tú eres un hombre que has tratado de matar a la madre? ¿Se te ha visto la cara de esa pobre mujer? ¿No es pobre mujer? ¿Esta? Como decís, no puedo decir, fue un arranque de así de locura. Yo reconozco lo que dices. ¿Qué es que está mal? Yo reconozco. ¿Le cortaste la cara o no? No le cortaste. Ah, ¿no le cortaste la cara? Lo que pasó entre ellas fue una peli entre nosotros. Ella lo inició, no lo inició. Yo me defendí.